Hola de Medellín, Colombia. Mira tan lindo es. A mí me encanta el clima aquí, pero ¿qué me gusta más y por qué estoy en Medellín? Voy a decirte el secreto. ¿Por qué Robert quiere Medellín tanto? Mira, tú puedes estar en un parís con la persona incorrecta y es un infierno. Si tú estás en un lugar con una persona buenísima, con muy buena onda, ese lugar es perfecto. Para mí es la gente, es la persona, es el ambiente, la onda, la energía de las personas. Y he viajado a más que 80 países y nunca he encontrado un lugar tan lindo, clima perfecto, comida buena, pero ¿por qué estoy aquí? La gente. Me encanta la gente. Mira, la primera vez que yo llegué aquí en Colombia, en Medellín, yo no conocía a nadie y pregunté a un taxista, por favor, me llevas a un hotel buenísimo, lo mejor de Medellín. Me llevó a un hotel que se llama Hotel Nutibarra, en el centro, por la noche, a las 10. Y yo dije, mira, parece un hotel lindo, pero creo que era un poquito mejor hace 20 años, pero es muy lindo. Y yo fui ahí. Y yo salí. Y como todo el mundo tenía miedo de Medellín, porque es peligroso, la guerrilla, narcotráfico, secuestros, todo el Medellín tiene fama de eso, pero tú, como tú sabes, no es la verdad. Yo salí del hotel y no era lo que estabas expectando, porque había mucha gente en la calle, mucha gente pobre, mucha gente pidiendo y haciendo un poquito de vicio en esa parte. Pero salí, cumplió de miedo. Y un hombre en la calle, como un mago, me dijo, oye, gringo, ven aquí. Y yo dije, oh, por favor, no. Yo acabo de llegar y alguien va a robarme, va a hacer algo mal. Es un hombre en la calle. ¿Por qué me gritas? ¿Por qué me llamas? Y él me dijo, gringo, ven aquí. Yo dije, oh, por favor, no. Y yo fui ahí. Hola, ¿qué quieres? Y el hombre me dijo, tú no eres de aquí, no eres de aquí. Yo dije, no, soy puro gringo. Él me dijo, soy paisa, somos así, bienvenido a Medellín, te invito a una cervecita. Yo dije, yo no tomo. Él me dijo, somos así, te invito. Este hombre estaba en la calle, sin plata, sin dinero, y me inventó una cerveza. Y yo dije, nunca ha pasado eso en mi vida. Un pobre está ofreciéndome algo, y yo tomé una cervecita con él. Él era muy chévere, muy gracioso. Él pagó, no me pidió, pagó nada. Me invitó. Y el fin de la historia. Yo dije, qué gente más agradable. Un hombre en la calle me invitó, estaba charlando conmigo, muy gracioso, muy paisa, como tú sabes. Y con mi fundación, yo fui al centro muchas veces después de eso. Y cada vez que yo veo a este hombre, él siempre me invita a tomar algo y nunca puedo pagar. La gente aquí es muy agradable, muy abierta, y por eso me encanta Medellín.